... ...aprovechar en primer lugar para desearles unas muy felices fiestas, unas muy felices Pascuas a los vecinos de Leganés y bien, que aprovechen para darse una vuelta por su ciudad y disfrutar de las actividades que tiene programadas el Ayuntamiento, que son muchas, las pueden encontrar en la página web del Ayuntamiento. Este año hemos decidido hacer un recorrido por el municipio para que vengan amigos a visitarnos y que vean un poco las plazas emblemáticas y bueno, hemos empezado en la Plaza de París, Juan Muñoz, ahora acabamos de inaugurar el Belén, lo hemos bendecido, hemos dado los Belénes, nos vamos a Plaza Mayor, se supone que es el pistoletazo de salida, aunque bueno, desde el CIE a 5 ya hemos empezado con los cantajuegos, la programación de Navidad. Comienza con el encendido de luces y efectivamente el nacimiento en Plaza de España. Es verdad que ha agradado mucho a los vecinos volverlo a traer aquí, era el lugar tradicional donde siempre ha estado y bueno, pues hemos decidido apostar por la tradición. Las novedades son que en la tradicional programación de los teatros en el Saramago hemos reforzado y aparte de los infantiles habituales, este año habrá dos galas, dos jornadas de magia completas para intentar entre la avalancha y la demanda de entradas que el mayor número de vecinos posibles se pueda acercar. Serán dos días completos en pases de mañana y dos de tarde en Operación Kilo para Caritas para nuestros vecinos necesitados de Leganés. Tenemos el concierto que hemos recuperado de octubre de Manu Tenorio, el día 21 también en Operación Kilo. Hay dos infantiles, hay un circo, hay algo de Peter Pan, si no recuerdo mal y ya llegamos a la cabalgata. Ya llegamos a la cabalgata. Muchas ganas porque además este año va a haber una sorpresa en Plaza Mayor que yo creo que nos va a dejar a todos sin palabras. Agradecemos a Beatriz de Obras el esfuerzo que ha hecho porque yo creo que los niños el espectáculo de este año les va a gustar mucho, la verdad. Lo que pretendemos es igual que en cualquier otro distrito de Leganés que los ciudadanos de aquí, del distrito, pasen una Navidad de la forma más entrañable y más cercana. De tal manera que lo que vamos a hacer es el día 20 traeremos al Teatro Enrique Teno Galván tres corales rocieras que te partirán con los vecinos y cantarán villancicos típicos. El día 3, anterior a la cabalgata de Reyes, pues la Sumbajestad de los Reyes recibirán a todos los niños del distrito, les entregarán las cartas a los niños y compartirán un ratito con ellos. Y luego el día 5 Sumbajestad de los Reyes recorrerán todas las calles de nuestro distrito repartiendo caramelos e ilusiones y trasladando a los niños ese mensaje de Navidad que es tan típico en esta época y que todos los vecinos, tantos adultos, papás, mamás y niños, están esperando. Yo soy un pasorcillo, camino de vender, le llevo pan al niño, le llevo leche y miel. ¡Vamos! 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 Es un tiempo de tranquilidad, de ver a los amigos, de ver a la familia. Parece que las luchas políticas se relajan un poco, todos nos tomamos una tregua, pues en fin, para eso, para reforzar los lazos familiares y los lazos afectivos. Incluso, en las peores circunstancias, pues entre los grupos políticos también se intercambia lotería, que eso siempre es señal de amistad y de buenos deseos. Y mis queridos vecinos, os deseo todo lo mejor, sobre todo prosperidad, 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 salud, muy importante, y como el tiempo nos está acompañando, ya sabéis, a andar con la familia, a visitar amigos y a divertirnos estas fechas. ¡Ah! Y la lotería, que tiene que volver a tocar. ¡Feliz las fiestas! ¡Un beso a todos! ¡Chao!